Por ladrón de cargamentos de droga, y por traicionero, los rusos, los arsate, los oaxaqueños y todos los integrantes de todas las células del cártel de Sinaloa con operatividad en Baja California, buscan a Pablo Edwin Huerta Nuño para matarlo. El pasado 20 de diciembre lo encontraron y balearon cuando acudió a inyectarse a una farmacia en Tijuana. El semanario Z realizó una investigación sobre el atentado contra el flaquito, líder regional del cártel Arellano Félix y aliado de los Chapitos. De acuerdo con el medio antes referido, fue alrededor de las 18.30 del miércoles 20 de diciembre, cuando el flaquito y uno de sus escoltas arribaron a la farmacia ubicada sobre la avenida Las Ferias del Fraccionamiento Hipódromo, portando camisetas con los logotipos oficiales de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República. El flaquito se acercó al mostrador y solicitó que le pusieran una inyección. Momentos después dos hombres ingresaron al establecimiento y los atacaron a balazos, mientras que el escolta del flaquito repelió la agresión. El semanario Z informó que tras el ataque los pistoleros salieron corriendo de la farmacia, mientras que minutos después, el flaquito lesionado abandonó la farmacia por su propio pie, seguido de su escolta. Más tarde las autoridades localizaron una camioneta Mercedes clase G63 abandonada en las inmediaciones del Hospital del Prado, en cuyo asiento del copiloto observaron manchas de sangre, insuficientes para asumir una copiosa pérdida de sangre, sin embargo asumieron que el flaquito resultó herido. Las autoridades implementaron un fuerte operativo en dicho hospital sin embargo no localizaron a el flaquito. En el piso de la farmacia quedaron varios casquillos de arma corta y gotas de sangre. Además peritos localizaron una gorra negra con la leyenda Fuerzas Especiales Flaquito. Hasta el momento las autoridades desconocen si el flaquito solo fue herido o la vida le fue arrebatada, mientras las investigaciones continúan, informó el semanario Z. Dos días después del atentado contra el flaquito, autoridades federales le decomisaron un arsenal en un inmueble de la colonia Chapultepec en Tijuana. Fueron 146 armas de fuego, 28 largas y 18 cortas, un aditamento lanzagranadas, 118 cargadores, cartuchos de diversos calibres, 7 granadas, 3 contenedores con metanfetamina y 1 de cocaína además del inmueble. El semanario Z informó que Huerta Nuño, es señalado tanto por autoridades como por criminales, de estar detrás de varios robos de cargamentos de droga, y de traicionar a otros cárteles, por lo que al flaquito, no solo lo busca el cártel de Sinaloa de la facción del Mayo Zambada, también lo busca el cártel Jalisco Nueva Generación, organizaciones criminales con las que el flaquito había pactado antes de aliarse con los chapitos.